Actualmente, dos tipos de análisis. Uno es el famoso hisopado de nariz faringeo. Es una determinación que indica si el paciente está infectado con el virus COVID-19, que es el virus que desencadena la enfermedad popular llamada coronavirus, que en realidad su nombre técnico es SARS-CoV-2. Lo que se hace es, con un hisopo estéril, se hisopa nariz, las dos orificios de las nariz, y la faringe, y se manda a hacer una determinación de PCR, que lo que se determina es el material genético del virus. Entonces, si esa prueba da positiva, quiere decir que la persona está cursando con la enfermedad, el paciente está en infección aguda para esa enfermedad. Si da negativo, ese paciente no está cursando ni está infectado con el virus de COVID-19. Es una prueba que es diagnóstica, por lo tanto, nos indica o no si ese paciente está cursando con la enfermedad actualmente, en el momento. El otro tipo de análisis es el análisis de anticuerpos, anti-COVID-19, que son de dos tipos, IgG e IgM. ¿Qué determina este análisis? Indica el contacto de esa persona con el virus. Quiere decir que si ese test da positivo, quiere decir que la persona estuvo en contacto con el virus y generó sus propios anticuerpos de defensa, en el caso que diera positivo. Si da negativo, el paciente no estuvo en contacto y, por lo tanto, no desarrolló anticuerpos contra el virus en los últimos 15 días. Son dos pruebas totalmente diferentes. Anticuerpos no es una prueba diagnóstica. Solo indica que estuvo en presencia o en contacto con el virus. Cursó la enfermedad, puede tenerla o no en el momento. Lo que hay en el control de San Francisco, lo que se hace es, a todos los transportistas que vienen de otras provincias, se les hace primero el test de anticuerpos, que es como si fuese un screening. Los screenings tienen alta sensibilidad. Quiere decir que yo lo que quiero intentar saber es si es positivo o negativo. Muchos dan positivos. Cuando dan positivos, se pasa al siguiente paso del protocolo, que es el hisopado para PCR. Como el hisopado es una técnica mucho más compleja, a ese paciente se lo aísla y se espera el resultado de la PCR que se hace a través del hisopado. Puede ser que ese paciente le dé positivo en una primera instancia en el test de anticuerpos, se lo aísla, se le hace el hisopado y dé negativo. ¿Qué quiere decir? Que ese paciente estuvo en contacto con el virus, generó los anticuerpos, pero resolvió su enfermedad. Quiere decir que actualmente no está en estado de infección aguda, o sea, no infecta a otras personas. Sus anticuerpos son los que desarrolló él como autoprotección. No está infectando. La otra posibilidad es que ese paciente dé positiva para las dos pruebas y quiere decir que el paciente generó los anticuerpos, pero está contagiando. Entonces se va a tener que aislar los 15 días, se vuelven a hacer las pruebas hasta que negativiza, y ahí se declara que ese paciente es negativo. Hay protocolo a seguir. El protocolo, bueno, no lo determinamos los bioquímicos, sino lo determina el personal médico. Yo creo que siguiendo el protocolo se controla a los que se engloban o quedan dentro de esos criterios. Quiero creer que en nuestro país es así. Como prueba diagnóstica se tiene que hacer el hisopado. O sea, el protocolo te indica que se debe hacer el hisopado. Se lo sigue a los pacientes positivos con los anticuerpos. Cuando se hacen y cuando no, se sigue el protocolo de los criterios clínicos. Se tienen que tener dos criterios clínicos que van cambiando a lo largo del tiempo porque se van agregando signos y síntomas a medida que pasa el tiempo. ¿Cuáles signos son más importantes que otros? Los más prevalentes. Nosotros tenemos la pérdida del olfato, del gusto y la temperatura alta son los que prevalecen más en nuestro país. En otros países prevalecen otros síntomas. Hay algunos síntomas que son menos prevalentes, como por ejemplo ahora se agregaron diarrea, vómito, bueno, algunos otros signos y síntomas. ¿Quién lo puede hacer? Quien presente los síntomas según el protocolo. Si una persona lo quiere hacer de manera particular, eso se puede hacer. La única limitación que tienen estas pruebas es que son bastante costosas. Pero si una persona quiere acceder a ellos, hoy lo puede hacer. La persona que quiere, que tiene una duda, que estuvo en contacto con alguien, que se lo quiere hacer, lo puede hacer. En eso no hay una limitación en los test. Son test nuevos, los test nuevos entran, todas las determinaciones bioquímicas se facturan por obra social a través de un nomenclador. Cada test nuevo que va apareciendo tiene que ingresar al nomenclador para que se pueda facturar. Eso tarda, porque es un país bastante burocrático y para esos trámites tarda. Se han incluido códigos para ambos test en algunas obras sociales, no todas, siempre que venga, eso siempre se pueda facturar en la obra social que determine que sí, siempre que venga acompañado de un pedido médico, firmado, sellado con su matrícula y con el diagnóstico que avale ese análisis. Son dos técnicas diferentes. La PCR es una técnica de alta complejidad, de muy alta complejidad, y el test rápido tiene una complejidad menor. Entre una y otra, la diferencia es más del doble. Se está hablando, por ejemplo, de que en el deporte van a tener que hacer un test dentro del protocolo. ¿Alcanza con un test rápido? Sí, alcanza. O sea, hacerse el test rápido, si da negativo el paciente, por supuesto que ya es negativo. Si da positivo, sí o sí, se tiene que hacer la PCR o el isopado para determinar si está infectado en ese momento o si esos anticuerpos ya los tenía, si ya los generó de antes.